El Faro, cuando intentan tocarle la pelota por encima, la detiene y no le grita a Deanda, que hace un despeje muy forzado cuando la pelota era fácil para el portero. Este no fue el mejor partido de Guadalajara, ¿no? Aprovecha las circunstancias, es contundente, pero la figura de Guadalajara es otra vez Osvaldo. Y Pachuca muy mal atrás y mal en la definición porque sí produce varias opciones de gol. Eso es algo que tiene ocupado a Eduardo de la Torre en la semana. Pero Chivas sigue y define. Sí, pero atrás le llegan también con mucha facilidad. Este gol de Bravo otra vez es al faro, es increíble que un portero en la primera división te puede meter un gol así. Hace un muy buen quiebra con la pierna izquierda, Lisboa no es tan duro, se está tirando antes hacia atrás. Sí, sí, se venció, se venció. Ahora Bravo sigue haciendo goles, lleva siete y es el único mexicano metido ahí arriba, ¿no? Entre los gobernadores. Alberto Rodríguez se acerca al Pachuca, pero después Ramón Morales termina metiendo el tercero y se acabó. En un gol donde Osvaldo Sánchez me parece que coopera, ¿no? Si bien es cierto, sacó muchísimos. Aquí la pelota se le cuela, ¿no? Y se le hizo un extraño al final, no lo sé, porque no es común ver a Osvaldo cometer ese tipo de falla. El problema es que trata de quedarse con la pelota en vez de decir, ahí viene el error. Y es un nuevo gol de Ramón, ¿no? Que parece que está regresando después de la lesión hacia una diagonal hacia adentro y la tira con pierna derecha a segundo posto. Sorprende pegándole de derecha, ¿no? Y vidrio, vidrio, ¿no? Y hace cuánto no veíamos a las chivas de líderes generales, ¿no? Ya un torneo relativamente avanzado, hablamos de un tercio del torneo y ahí están en el...